Hoy a pedido de los vecinos de la localidad de Río Blanco, me acerqué para sacarle todas las inquietudes que tienen. Se está regularizando con concesiones que se han vencido, se las están renovando, es un caso de lo que se le está explicando a la gente acá, cuáles son los requisitos para acceder a esta renovación. Después se está regularizando otros casos puntuales con el intendente Eduardo Rivarola, él ha tomado la iniciativa de la construcción de nichos, así como se ha construido nichos en el cementerio municipal Virgen de Paipaya, se prevé también la construcción de nichos en el cementerio Nuestra Señora de Río Blanco. Bueno, los vecinos querían aclarar cuál es la situación, el tema de los terrenos, entonces lo que queremos nosotros es ver cuál sería la solución para los pobladores de... Todos vivimos, vivimos de siempre acá, somos nativos de este lugar, por lo tanto creo que tenemos el derecho de tener un espacio en el cementerio, o de lo contrario ver la posibilidad de una ampliación, de una ampliación para que no sufran esta situación.